Es una responsabilidad grande la que estamos asumiendo, sobre todo en los tiempos en lo que se está viviendo para lo que es la producción tabacalera. No estamos ajenos a todo lo que está pasando y a todos los fuertes ajustes que se vienen haciendo. Tenemos muchos insumos en dólares y eso la verdad que nos representa un costo y un peso grande para lo que es la producción. Cristinar es lo que ha manifestado el presidente de la Cámara con el tema de la electricidad, del gas, el compromiso también que deben empezar a asumir las empresas. Sí, siempre la Cámara se caracterizó por gestionar. Abrió muchas puertas. Hay otras puertas que cuestan entrar, hay puertas que se te cierran, pero en ese sentido la Cámara siempre tuvo esa fuerza para gestionar. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir haciéndolo. Necesitamos el apoyo de los productores, necesitamos la unión de toda la producción, no solamente de Cámara, sino que también esté la otra, tanto la actitud cooperativa que esté integrada a lo que es la producción y a todo lo que se está viviendo. Todo hay que gestionar, 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 para lograr algunos de los objetivos que nosotros tenemos. Tabaco de Jujuy tiene, en el mundo tiene mucha aceptación, y bueno, pero hay que ponerlo a consideración de todo. Y para eso hay que trabajar mucho.